Conversamos ahora con uno de los jugadores ya conocidos en la ficción del equipo de los Toros del Este con una buena temporada en el año anterior, Angelis Nina. Bienvenido, ¿cómo están los bríos para una nueva temporada más con el equipo de los Toros? Muchísimas gracias, estoy bien. Me acabo de integrar hoy a la práctica ya para poner todo mi esfuerzo para esta temporada y poder dar lo mejor. ¿Cómo valoras tu actuación este año en los Estados Unidos? Estuviste a nivel de AA, AAA, luego finalizaste en la liga independiente. Sí, estaba en AAA con el equipo de Filadelfia. Unos problemas pasaron allá y terminé en la liga independiente, pero terminé bien y en salud, gracias a Dios, para poder venir aquí a dar lo mejor y conseguir algo mejor. Ya en la pelota dominicana has presentado credenciales, sobre todo como dije anteriormente la temporada pasada. ¿En qué rol nuevamente pretendes ayudar al equipo? ¿Puedes empeñarte en las posiciones del cuadro interior, en tercero en el campo corto, en segunda? ¿Una buena temporada ofensiva el año pasado? Sí, yo estoy disponible, donde quiera ponerme el manager, todo el mundo sabe que yo me he podido desempeñar bien y que puedo jugar short, tercera, segunda, muy bien. También ha jugado un par de juegos en los jardines en los Estados Unidos, como no ha podido jugarlo aquí, pero sí, en lo que el manager necesite, yo estaré disponible y también con mi bate, pienso dar lo mejor y tener una buena temporada este año y ayudar al equipo a ser campeón. Hablando de la temporada pasada, estuvieron a un punto de llegar a la final, en el round robin no pudo ser. ¿Cuáles tú crees que serán los elementos a tomar en cuenta este año? Nuevos jugadores, tantos nativos, nuevos importados. ¿El equipo cómo deberá componerse para tratar de llegar a la final y por ende lograr la corona? Bueno, creo que si el equipo viene integrado como estaba el año pasado, creo que este año sí podemos alcanzar la corona porque fue un gran conjunto de buenos peloteros que teníamos entre importados y nativos y creo que si se integran lo mismo que estaban el año pasado, más lo nuevo que viene este año, creo que sí podemos alcanzar la corona este año. ¿Algo más para la fanaticada? Que apoyen y que nos vengan a apoyar, que este campeonato se lo dedicamos a ustedes. Gracias. De nada. Gracias.